Mis muchachos Quiero pura gente nueva Esas fueron las palabras donde me dijo el señor Y busqué plebes y agallas para formar mi convoy Y así como dijo bella, tengo lista mi cuadrilla para la revolución Y ahí le va mi compa Chivo Y esta es la banda podraca de lo mejor lo que le sigue Y ahora soy el R5 Soy el de las 20 trojas que aparecen en las fotos Me gustan de muchas cosas, no conocen mi rostro Solo saben de una sombra, que es el nuevo coro sonora Y es el amigo de todos No me vean como un extraño Yo estoy hecho de trabajo, siempre fue un hombre de él Miran que tome un atajo y el atajo me aferré Tal vez estaba cansado de comer de vez en cuando Por eso es que ya vente Y desde Guanajuato hasta Michoacán, señor ¡Tompe lo que tope! Con la banda sinaloense Cuando hay chance me amanezco acompañado por mi gente Con la cuicha y mi alebrezco tiro al aire de repente Si en un rancho de la sierra se escucha una tracatera Son señales que ando alegre Un saludo a mis amigos Yo se encuentro inocentes y esperamos su regreso Salucitamos los plebes también pueblos que se fueron Un abrazo para el terreno Aquí andamos al pendiente Defendiendo sus terrenos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!